El posible desfalco a la hacienda pública como parte de la red de corrupción de Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón, hacienda a dimensiones millonarias. Según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, el superpolicía habría desviado recursos públicos equivalentes a 745 millones de dólares. Esta suma equivaldría a 14 mil millones de pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual. Si comparamos esta cifra con lo que se podría invertir en beneficio de millones de mexicanos, equivaldría al total presupuestado para el Programa Nacional de Vacunación 2023. También equivaldría a 2.9 millones de pensiones bimestrales para adultos mayores, equivalentes a 4.800 pesos. O bien, representa casi la mitad del presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que más de un millón de aprendices tendrían 6.300 pesos para su preparación en el campo laboral.